Buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Diego Alilea, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en el título, ¿qué programa es el mejor para editar vídeo en YouTube? El mejor programa de edición para YouTube. Vamos a establecer un pequeño debate entre Adobe Premiere y Final Cut Pro X. Si bien es cierto que Final Cut no está disponible para PC, sé por los comentarios y los mensajes que me mandáis que muchos de vosotros sois usuarios de Mac o tenéis un Mac dentro de la familia y podéis acceder a él. Así que vamos a establecer este pequeño debate y también os voy a dar los nombres de los plugins o algún efecto que utilizo yo para mis vídeos ya que muchísimos de vosotros me preguntáis, ¿de dónde ha sacado esta transición o cómo hacéis el efecto o de dónde sacas tal sonido? Pues bueno, os voy a dar los datos de dónde consigo yo estos plugins y estos sonidos. Así que nada, comenzamos. En primer lugar vamos a hablar de Final Cut Pro X, que es el que utilizo yo. Pero personalmente estoy muy contento con este programa, si bien es cierto que os recomiendo por completo y de hecho porque estropean el programa quitarlas, pero las transiciones que traen por defecto, olvidaros de ellas, o sea, no las uséis porque es que aparte de que están muy vistas, creo que son muy cutres, o sea, son extremadamente feas para un vídeo de carácter profesional. Sí que es cierto que este programa está muy indicado para bloggers o para gente que genera contenido de no muy alta calidad. Tampoco hay que centrarse mucho en los efectos o tal. Lo bueno que tiene es que dentro de la suite Pro, digamos de Apple, es decir, Compressor, Motion y Final Cut, son esos tres programas los que tiene Apple para edición y tratamiento de vídeo. Bien es cierto que se combina muy bien con Motion, no tanto porque es que la integración que tienen, por ejemplo, Adobe Premiere y Adobe After Effects, pues es brutal, o sea, la verdad es que con estas últimas actualizaciones pues se ha conseguido una integración brutal, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, pues eso, para cosillas muy básicas, digamos, no tener que crear máscaras o no tener que profundizar mucho en determinado aspecto de edición de vídeo, bien es cierto que con Final Cut y con Motion lo vais a conseguir hacer a la perfección. Bueno, por supuesto, si vais a crear contenido de ficción, es decir, vais a tener que meter efectos, pues por ejemplo, tiroteos o crear muchas máscaras de capa, ¿no? O hacer trazos o, bueno, digamos que vais a pegar el salto, ¿no? De nivel, sí que os recomiendo que os paséis a lo que es Premiere, ¿no? Por lo que hablábamos, por la integración que tiene con After Effects, ya que After Effects es un programa de edición auténticamente brutal, o sea, os va a permitir hacer lo que queráis con el vídeo. No podéis olvidaros de que tanto Premiere como Final Cut son programas, en mi opinión, de montaje. Yo llamo montaje a lo que es seleccionar los clips, ponerlos en el orden que van a ir, las transiciones, pero si vais a tratar el vídeo en forma de edición, es decir, pues meter efectos un poco más avanzados, por ejemplo, más avanzados que una simple corrección de color, vais a tratar tal color de una forma específica, le vais a dar un aspecto a vuestro vídeo, ¿no? Para eso, y estos son programas de edición, está Motion y After Effects. Hay que diferenciar entre estos dos conceptos. Yo, personalmente, me quedo con Final Cut Pro X. Como os digo, soy usuario de Mac y es accesible ese programa para mí. Si bien es cierto que ha sido una queja generalizada en el entorno, pues eso, de usuarios que se dedican a la creación de contenido, que el Final Cut Pro X, pues, tiene menos funciones o la interfaz es muchísimo más básica que la de Final Cut Pro 7. Yo, personalmente, no estoy muy de acuerdo con esa opinión. Todas las funciones que tenía Final Cut Pro 7 las tiene Final Cut Pro X. ¿Hay que andurrear un poco más y hay que tocar, pues, algunos ajustes más para conseguir el efecto que teníamos en el Final Cut Pro 7? Sí. La queja generalizada de que la interfaz es mucho más sencilla, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? A mí, personalmente, me ha facilitado muchísimo el trabajo el tener toda la paleta de efectos, transiciones, música, siempre a mano. Y sí que os digo que si trabajáis con dos monitores, es decir, en una tenéis una previa, un monitor, digamos, para ver lo que estáis haciendo, y en otro tenéis la biblioteca, los efectos, el timeline, os digo que editar con Final Cut Pro X en dos monitores es absolutamente brutal. Bueno, pues, como os decía al principio del vídeo, os voy a comentar los plugins que yo utilizo. He pensado en todos vosotros y estos están disponibles tanto para Adobe Premiere como para Final Cut Pro X. De hecho, creo que también algunos son compatibles con After Effects, así que también los podréis utilizar. En primer lugar, me encantan los generadores de texto de Yano Box. En primer lugar, utilizo muchísimo, muchísimo el Yano Box Motive. La principal ventaja que yo encuentro a este plugin es que te los puedes llevar directamente a Motion, es decir, abrirlos, y se te despliegan todas las capas con todos los ajustes de la animación, color, tipografía, y la puedes personalizar totalmente a tu gusto. También me encanta hacer correcciones de color y tocar un poquillo las curvas del vídeo con el Na3. Es un plugin que, bueno, es un pelín difícil de conseguir, pero bueno, la principal, principal ventaja es que puedes ir modificando las curvas con keyframes a lo largo de todo el vídeo, que eso es que la verdad facilita muchísimo el controlar la exposición y el buen aspecto del vídeo. Por último, recomiendo las transiciones de Pixel Film Studios. A mí la verdad es que me encantan. Os voy a dejar abajo los nombres de todas estas cosas que estoy diciendo, ya que igual alguno está flipando con los palabras que estoy diciendo. Eso, como os decía, estas transiciones son yo creo que chulísimas y personalmente no se las he visto a mucha gente y pues eso, diferenciarse en lo que es el look de tus vídeos con respecto a otros, pues yo creo que es un punto a favor. Así que estas transiciones sí que os recomiendo que intentéis haceros con ellas porque la verdad es que son muy chulas. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, ya sabéis, yo me quedo con Final Cut Pro X, me encantaría que me comentaseis abajo en la caja de comentarios con cuál os quedáis vosotros y sobre todo por qué, qué tiene uno que no os da el otro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si podéis dejar un like y compartirlo por vuestras redes sociales, pues lo partís. Podéis ir a seguirme en Twitter y comentarme por ahí las cosillas que queráis. Un saludo y nos vemos en otro. Chao. 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 Gracias por ver el video.